Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Bien? Bueno, fantástico. Como ustedes están viendo, ya oscureció. Estamos ya a punto de salir de nuestro trabajo, un trabajo que tenemos ahora. Y quiero hablar sobre el transporte nocturno en la República Dominicana. El tren que cabe en 100, 50 paraos, 50 de pie. Yo los voy a dejar aquí, como uno se mueve en el metro, y también van a ver otro sobre la OMSA. Pero el transporte nocturno en la República Dominicana, de eso vamos a hablar hoy. Así que, acompáñenme. Hacer este video no ha sido nada fácil. En las noches, en Santo Domingo, hay zonas donde no se puede circular, donde casi no hay gente, donde ya no circula nadie, y donde tienes que estar pendiente de todos los peligros que corre una persona que no tiene vehículo. Si tienes vehículo, no hay problema. Agarras tu carro y te vas. Pero si no tienes vehículo, ahí puede comenzar el viacrucis. Si consigues una moto, puede ser también una muy buena alternativa. La cosa es conseguirla a esta hora, o si tú la tienes, pues sencillamente te prendes, arrancas, la mueves y te vas. Claro, tienes los conchos y tienes el transporte nocturno, pero ya a partir de las 9 de la noche se hace un poco más lúgubre y difícil llegar a algunas zonas. Si estás en el metro, te puedes mover tranquilamente hasta las 11 de la noche, porque a esa hora el metro de Santo Domingo trabaja, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero si vives, por ejemplo, más allá del kilómetro 9 de la autopista Duarte, o si vives más allá de la Concepción Bona, en Santo Domingo Este, o si llegas a Mamatingo, en Villa Mella, y te tienes que trasladar, por ejemplo, a la Jacóo Macluta, o a Los Taínos, que es un barrio que está por allá, por Santo Domingo Norte, entonces allí ya tú tienes más problemas y tienes que agarrar los conchos que están desvencijados, están rotos y están en muy mal estado. De verdad que no es una muy buena idea estar en Santo Domingo a las 9 de la noche, a menos que vayas a agarrar un Uber o un taxi, pero por el transporte público no es recomendable estar después de las 9 de la noche aquí en Santo Domingo. Bueno, de hecho aquí me ven, la compañera que estoy trabajando ahora a las 9 de la noche, te dejan hasta en un punto, bueno, yo porque vivo en el 18, me dejan en el 9, a otros compañeros de trabajo los dejan en su casa, porque aquí después de las 9 de la noche el transporte colectivo es muy malo y tiene muy poca calidad, entonces es muy peligroso, por eso yo siempre recomiendo, si vas, si vives en el casco central, usa el metro, ok, o usa las guaguas, hasta las 9, 9 y media está bien, pero ya después de las 9 y media es un problema. Lo lógico sería que yo les mostrara cómo es el kilómetro 9 de la autopista Duarte, con la cámara, pero no lo voy a hacer, me han robado dos celulares y no lo voy a hacer, así que yo les puedo decir que es un caos completo, es un caos total, y ahí es donde me tengo que montar a las 9 de la noche para llegar hasta mi casa. Así que todos los que viven en las afueras ya de lo que se llama el Gran Santo Domingo, aunque ya eso es parte del Gran Santo Domingo, hasta el kilómetro 25, tenemos el problema de que después de las 8 y media de la noche ya comienza realmente el martirio y lo que se llaman las rutas nocturnas. En la República Dominicana, grupos de poder controlan el negocio del transporte terrestre de carga y de pasajeros. En general en carros desvencijados, en chatarras ambulantes y no son unos buenos sistemas de transporte. Y eso es una de las cosas que la presidenta del Intran y el Intran dicen, entre comillas, hemos hablado con esta persona, que van a corregir en los próximos meses. Ojalá sea así. Bueno, me arriesgé un momentico, pero en el 9 de la Autopista Duarte es donde se agarran todos los carritos. Aquí es donde pasan todas las guaguas, donde pasan todas... Y pueden escuchar el ruido de la calle. Aquí es donde está la vida y donde está, digamos, la parte central de las personas que vamos al Gran Santo Domingo. Se me ven que estoy moviendo la cabeza porque estoy pendiente de que no le pase algo al equipo. Como les dije, ya me han robado dos teléfonos, pero lo tenía que hacer para que ustedes vieran todo lo que es el caos aquí del 9 y cómo es tomar transporte después de las 9 de la noche aquí en Santo Domingo. Tuve que montarme en una guagua que va al kilómetro donde yo vivo. Y son, y quedan dos, hasta las 9, 9 y cuarto de la noche. A menos que te montes en los conchos y en los carros que ya tienen tarifas nocturnas. Eso es una de las cosas malas que hay aquí en Santo Domingo. Quise hacer este video para que tomemos conciencia un poco sobre cómo es la vida nocturna en Santo Domingo. Tienes buena vida nocturna, pero si no tienes carro, tienes dos opciones. Tienes vueltaporte público, si estás fuera de Santo Domingo. Por supuesto, si estás fuera de todo lo que es el casco central, tienes dos opciones. Tienes vueltaporte o la guagua o el concho. Porque si estás en el transporte público hasta las 11 de la noche, también tienes el metro, que por supuesto es el mejor sistema de transporte de este país. Ah, y la onza, la onza te trabaja hasta un cuarto para las 10. Y no llega, sino hasta el kilómetro, bueno, hay una que llega hasta los alcarrizos, que es el kilómetro 15 del automista Duarte, pero más allá no te llega. Bueno, y aquí estamos. Ya pudimos conseguir un mejor puesto. Por lo general, en las camionetas, en las guaguas, que a las camionetas le dicen guaguas, montan en los puestos de tres, montan cuatro. En los puestos de cuatro, montan cinco. Y en los conchos, que son los carros normales de pasajeros, donde caben tres, meten cuatro. Es decir, ponen cuatro atrás y dos aleantes más el chofer. Es decir, en un carro donde caben en total cinco pasajeros, meten siete pasajeros. Ahora, por la nueva ley de tránsito, están cambiando todo eso. Y van a obligar, dicen después, ahora ya no son sindicatos, son compañías anónimas, dicen después que eso subiría los precios del transporte. Pero el Intrant, lo que está tratando de hacer, ellos dicen que van a traer nuevas onzas y nuevas unidades de transporte y que van a poner rutas alternativas. Vamos a ver qué pasa. Este año 2019, supuestamente, ya se van a tener más alternativas, sobre todo para viajar, como es el tema de hoy, en Santo Domingo, por la noche, en transporte colectivo. Y finalmente, pude llegar a mi casa. Ya, afortunadamente, pude bajarme. Llegué seguro, llegué sin ningún tipo de problema. Y aquí estamos. Pero, para tú estar en la noche, en Santo Domingo, tienes que saber cómo moverte, tienes que saber cómo hacer las cosas, y tienes que saber realmente en dónde te vas a montar, con quién te vas a montar. Trata de no montarte en conchos piratas, trata de montarte en carros que estén avalados por el sindicato, o sobre todo en guaguas y en autobuses. Pero si es después de las 9 y media de la noche, es mejor que dejes un poquito más de plata en un taxi, porque tu seguridad está primero. Acuerda, siempre es mucho mejor invertir en seguridad que ahorrarse un dinero y pasar un mal rato. O a lo mejor, no llegar a casa. Listo. Se acabó el juego.